Hola, chiquirrines, chiquirrinas, ¿cómo están? ¿Qué dice la vida? ¿Qué me cuentan? Hoy día es... ¿Qué día es hoy? Es que ya ni sé los días que vivo. Hoy debe de ser jue... Tiene que ser jueves. Perdí el calendario. A mí me gusta de vez en cuando, eh... Saben, las aplicaciones en los teléfonos las tenemos como que en cierto orden y uno ya sabe, ¿no? Por intuición. Y el dedito se dirige exactamente a donde está la aplicación. Y a mí me gusta hacer algo seguido que es, eh... ¿Cómo se dice? Pues mover todas las aplicaciones, ¿no? No tenerlas en el mismo orden todo el tiempo para tener mi mente siempre alerta y siempre estar mirando, pues, en dónde la moví, en dónde está, para... O sea, simplemente para no llegar por intuición simplemente y mover el dedito. Sino que para darle emoción al asunto del teléfono celular. Haga lo mismo. Créame lo que le va a funcionar. Se va a sentir mucho mejor. Va a trabajar la mente. Muévalas. Y por eso no encuentro el calendario, pero ya. Acá lo tengo aquí. Es que hoy en la mañana hice este cambio de aplicaciones por un lado y por otro. A ver, a ver. Hoy día es... ¡Ay, Dios mío! Hoy es 2 de marzo. Jueves 2 de marzo. ¡Hola, marzo! ¿Cómo están? ¿Quién cumpleaños en marzo? Y ahora mismo voy a... Son las 10 de la mañana con 51 minuto. Y voy a cortarme el cabello. Voy a hacerme un corte de cabello. No sé qué me voy a hacer. No sé nada. Lo que sí quiero es que me corten a estos laditos porque... No sé ustedes, muchachos, pero yo odio cuando el pelo crece aquí y luego se empieza a parar horrible. O este pelo de la oreja empieza a subirse aquí a la oreja. ¡Ugh! Detesto eso. Y a mí que me crece bastante el cabello. Bueno. Bueno. Ya se imaginarán. Estoy como que... ¡Ay, qué asco! Me da como que asquito sentir el pelo aquí arriba de la oreja y como... ¡Ugh! Y tengo mi cita de cabello hoy con mi amigo Alisher, el ruso. A ver si hoy quiere... A ver si hoy sí se deja grabar un poquito. Y... ¡Para allá voy! Bueno. Mi cita para el corte del cabello es hasta las 2 de la tarde. Pero... O sea, ya son las 11 en este momento. Pero voy a ir porque... Porque también quiero ir a un café primero. A mandar algo de correos electrónicos. También necesito... ¿Por qué ese policía está parado ahí tan raro? También quiero... Leer una revista que tengo ya desde hace tiempo. Con unos artículos de belleza bien chingones. Es una revista de... Una revista coreana. De belleza. Así que... La voy a leer. No, no está en coreano la revista. La revista está en inglés. Así de que... No, si estuviera en coreano, pues ahora sí que... Pues quién lo va a leer. Yo no. Y eso es todo, muchachos. El peor es nada. Ya lo dejé en casa. Lo dejé en casa. No, no lo dejé en casa. Perdón. Él me dejó en casa y se fue al gimnasio. Y luego él regresa y después se va a su oficina. Tal vez lo veamos al rato. No sé. Pero ahora yo voy a cortarme. El... Demonio cabello. Tú me traigo esta gripita horrible. ¿Qué le pasa a mi carro? ¿Qué será ese ruido? Ah... Fíjense. Algo súper cool. Algo súper cool. No sé si cool o no. Pero fastidioso de mi carro. Es... ¿Qué? ¿Dónde está el teléfono? Es... A ver. Fíjense. Esto es lo que pasa. Acá está, mire. Es que cuando... Yo dejo mi teléfono celular en el asiento del pasajero y si no va nadie empieza a detectar de que alguien ve en el auto y empieza a sonarme de que se pongan el cinturón de seguridad. Pero eso, no sé por qué. Algo de tener el teléfono, ondas magnéticas, qué sé yo. Porque, fíjense, si ahorita dejo mi botella de agua que está pesada, mi bolsa que traigo el día de hoy, no pasa nada. No detecta nada el asiento. Pero si pongo el teléfono celular, es ahora sí que casi, casi de inmediato. No sé por qué. No sé, no sé qué rollo, pero bueno. Me voy, muchachos. Nos vemos al rato. Besos. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabes, como... ...a esta cruzada. El hombre es realmente bonito para mirar, pero... ...el filme es como... ...drags on, como dos y media horas. ¡Oh, dos y media horas! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es largo! ¡Oh, este es un buen lugar para ir! Y luego, otra cosa que se ve. ¡Oh, sí! Y de esta manera es como yo cuido la dieta. Esa en burguesa de in-and-out es lo máximo. Ahí se ven. Hola, guapetones. ¿Cómo están, mi amor? Enfermo todavía. Enfermo todavía. El otro día le encontramos una garrapata valentina. ¡Qué feo y asqueroso estaba! Jamás yo las había visto en mi vida. Y la tenía en la cabeza. Era como un pedazo de carne fuera. Garrapata nada más solo en las orejas. No, ¿entonces cómo se llamaba eso? Es un tic. ¿Cómo se dice en español? No sé. Es un tipo de garrapata, pero lo tenía en la piel. Bueno, es un tipo de garrapata que no sé cómo se llame. Tic. Tic en español. En inglés, perdón. Pero lo que pasa es que pueden transmitirles... El Lyme disease. El Lyme disease y otras enfermedades. El mal del Lyme y la traía puesta en la cabeza. Y yo me espanté, jamás había visto eso en mi vida. Y me arranco al veterinario. ¿Cuánto cobraron por quitarse? 20 dólares. Porque son contagiosas y no sé qué madres. No, puedes hacer guantes tú mismo y puedes quitarse esto solo, pero... Yo no sabía, era mi primera vez. Lo importante es que tiene todas sus vacunas. Vacunas, sí. Y es... 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 Que le compren los medicamentos para... Para... Es... 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 Luego anoche Ya se quitó el cono por fin Por fin lo destruyó la Valentina La dejaba sola y nunca se lo quitaba Y anoche Que fue exactamente una semana de su cirugía Dijo a la chingada Me dijeron que hasta el jueves Lo quitó, lo destruyó, lo mordió Ya Así que ahora anda sin cono Esperemos de que todo esté bien Y vamos a A un café a caminar Y el Luis tiene que hacer no sé qué Lleva su mochilita Así que vamos a ver qué encontramos ¿Cómo está Luis? ¿Ya se vivió Luis? Bien preocupados que estamos por Luis ¿Cómo está Luis? Pero uno No cabrón, no vamos a estar ya Apúrale a los ojos Me dan puro trabajo Nada, pregúntame cómo está Son las cinco y media de la tarde Viernes Y vean, se acaba En la mañana se despertó a las nueve de la mañana Yo temprano porque me despertó con su ronquido Luego Ahí lo estuve boboneando Nos fuimos a caminar como a las once Con los perrillos Regresamos a la una Cocinó unos tacototes de frijoles Se convirtió como cuatro Hace tres horas atrás A las tres Dos horas atrás Nos acostamos Que íbamos a salir a pasear Yuyel Nos quedamos dormidos Ajá Son las cinco y media Cinco y treinta y nueve Se despertó Haciendo pancakes Eso es de una persona enferma O sea Está bien ser marranos Pero no tan trompudos Te quedan ricos Pero eso es un pinche peligro O sea, uno apenas quiere entrar en forma Y ponerse bien Yo lo quemo todo Y hubieras que yo también Anda bien celosillo Luis Porque No sé quién le dijo Se enteró Que sería el muchacho guapo De la proteína Ay, chiquito Déjenme les digo cuál proteína es Por si usted vive aquí en Sacramento Vaya a comprarle Dígale que yo lo manté No sea malo Dígale Es esta la proteína Está buenísima Es con la que Luis hace los pancakes Ay, Gilroy Te estoy haciendo promoción gratis Y ese muchacho se llama Gilroy Y aquí en Sacramento Su negocio se llama Max Maso Max Maso Si quiere saber en dónde Vive aquí en el área Déjenme abajo Yo le contesto su dirección Está bien guapo señora Y vende una proteína bien rica Bueno Y le dije que ayer fue a comprarla Y que andaba pintando los hijos Y de seguro ayudaste En tu casa ni limpias Y si le hubiera ayudado Que No, que bien Y tú y lo sientes mío ¿Saben que ayudar? No Tengo una consulta para ustedes La gente que nos está viendo ¿Tienes una pregunta? ¿Creen que los ronquidos de su pareja Es una buena excusa para divorciarlo Y pedirle manutención de por vida? ¿Qué? Estoy bien enfermo, bebé Luis ya siempre ha roncado No se anda nuevo Desde que yo lo conocí Ya roncaba Bronqui, ronqui, pedo y pedo Anoche Hijo O sea Es ronca Sí tiene apnea Yo sé Yo sé Pero ronca Pero anoche estaba peor Pues estoy bloqueado Estoy Y luego lo muevo Cállate A las 6 de la mañana Me tuve que despertar Es ahora hoy Porque ya no puedo dormir Cállate Ay chingados Me dejan dormir Todavía quejándose Que no dejaban dormir Él es el que no dejaba dormir Por un lado Luis ronqui, ronqui Vale, mira Por el otro Valentina Rascándome la cama Que tenía hambre O sea No manchen Aún aquí no lo dejan dormir Ya al gusto Mira, bebé Tráeme este par de libros Que tengo en la mesa ¿Qué vas a hacer? Vamos a estar Toneando Nuestro siguiente mesa Ah Sí Es que vamos a planear Vamos a hacer algo Ecológico Vamos a hacer una casa Ecológica Nos vamos a ir a vivir Abajo de un par de palos Estos dos Y para que los vamos a mostrar ¿O qué? Quiero que empecemos A diseñar Ajá Nuestra casa ¿Nuestra mía y tuya? Sí, sí Ok Pero quiero más que nada Usar La combinación Los elementos Que yo tengo Pensados Para hacer tu casa Ajá Para nuestra casa Para nuestra casa Va a ser Madera Sí Bambú Ok, lo mismo, ¿no? No Tipo bambú Ajá Vamos a hacer Vidrio Vidrio Hierro Metal Metal Y Shipping containers ¿Y contenedores de qué? De barco Contenedores para Shipping containers Contenedores que Usan para enviar cosas Exacto Por ejemplo esto Mira No sé si imaginarían Esto es un contenedor Para enviar cosas Por barco Sí, sí, sí Son dos Pero las paredes Fíjense, este Está súper simple Pero me gusta el vidrio Esta parte de abajo, ¿no? Es cuestión de simple Oye, ¿en dónde la vamos a poner? Oye, pero el mendigo Calorón en invierno En verano Y luego cuando llueve Oh, la insulación Por claro Pero sí hay unas Hay unas Muy buenas Mira, nada más escriba Todo es cuestión de sencillez Todo es cuestión de Sencillo Tu vida mía Y todo con cuestión De preservar el medio ambiente Y de buen gusto Sí, o sea La simplicidad La simplicidad puede ser elegante Claro, menos es más Decía Coco Chanel Antes de salir de tu casa Quítate algo Menos es más Yo tengo que ver Ese concepto Me encanta Pero me gusta la A mí me gusta más La combinación de cristal Todo vidrio Mira, mira esto Es un contenedor Frente al mar Blanco Oh, por Dios Pero en el mar no Porque luego se quema Por la sal Se corroe Hey Y fíjate esta Tienes el contenedor Y la Y la Por fuera le pones unos palos En nuestro caso Le podemos tener bambú Afuera Exacto Ay, Luis Eres un ingenio De la creatividad Yeah, right Mira ¿Qué? ¿Qué? Padre Wow Pues ya nos mirarán Viviendo en un contenedor Mira esto ¿Quieres que sea ciudad? ¿O en dónde? Oh, pero fíjate Esta Oh, my God Esta está súper cool Quiero uno completa Oye, y a estos contenedores Puedes juntar cuantos tú quieras Por ejemplo A lo largo 3, 4, 5 Para que sea ancho ¿Por qué un contenedor Que tan ancho va a estar? O sea ¿Qué pollo Hacia costado? Puedes juntar cuantos quieras ¿No? Me imagino Los contenedores Los contenedores Están diseñados para Ponerse un máximo Me parece que esto de 8 O puedes encimar 8 contenedores Escucha El diseño para transportación de carga Se construyen para transportar hasta Para que pongas 8 de ellos empalmados Por eso Pero ya para hacer tu casa Puedes soldar uno con otro Por supuesto Es a lo que me refiero Estoy refiriendo a la integridad O sea A la integridad estructural De ese tipo de diseño Pues órale baby Busquemos un donde Yo compro el contenedor Y tú compras la tierra Este es un tratamiento De terapia LD Para la piel Que supuestamente Hace más bonito Y no sé qué tanto Tengo días usándolo Y no veo resultado bueno Baby ¿Me ves más guapo? De hace una semana Para acá ¿Qué estás viendo? Luis está viendo En Netflix Es una comediante mexicana Que se llama ¿Cómo se llama la comediante? ¿Sofía Niño Nieto? ¿O Sofía Nieto Rivera? ¿O Sofía algo Rivera? Niño Rivera No sé Y yo aprovechando el tiempo Para hacerlo Muy talentosa Dice Luis Las comediantes mexicanas Son gangsters Me encantan No son comunes Ay Valentinita Desmadrosa Baby ¿Quieres que vaya a la tienda? Ahora que comes Yo tengo mucha hambre baby Este día Este día ha sido Puro tragadora Tragadera Ahí tienen los dos pancakes Pásame uno Para curar las penas Pásame uno Ántale Pásame uno No tenemos Servilletas de cocina Ya Luis Y son los que usamos Para limpiar las cacas De los niños ¿Quieres que vaya o no voy? Yo los traigo mañana ¿Uno las traes mañana? Pinky promise ¿Lamaste las manos atascadas? Sí Tuve que ir a limpiar la Diarrea ¿Es diarrea o es como que Como diría mi abuela? Trae seguidillo la niña Tiene el seguidillo ¿Pero por qué la comida? Bueno Se le ha variado un poco Pues bueno Tal vez la variación De la comida La variación Cuando le cambia La comida es súper posible Que le dé diarrea Pero Valentina no tiene diarrea Está como que durita Pero ahogada Es raro Yo hablando de estas cosas Aquí hay Creo que a la gente A veces pregunto Oye ¿Cómo es normal Que mi perro haga del baño? Me han preguntado eso Y yo pues Pues ¿Cómo será normal? Que flote Me pregunto Que tiene que ser Como que verdecilla Como que amarilla Depende de lo que le dé de comer Le damos zanahorias Y para ¿Qué tomaste aquí baby? La proteína La del papacito aquel A ver Es celoso Pinche el bebé Feloso Claro que no Ay si Baby pues hoy no hicimos nada interesante Más que sea algo interesante Para comer No sé Interesante Te hice de comer Como no Los pancakes que se salve Son De aquí saca tres ¿Cómo manches? Cuatro baby No tres Depende de quien se los coma Son pancakes de proteína Están bien ricos Entonces les pongo Bueno Harina Huevo Leche de proteína Harina de pancake Y harina de proteína También de proteína Miel Miel Leche o agua Leche de Soya O leche de Chícharos La leche de chícharos Es lo mejor Entonces Te metes Proteína 100% Muchas gracias Mimbo Apenas son las nueve de la noche Me siento desfocado En mi casa A ver ¿Qué hacemos ahorita? ¿Cómo será la calle? A ver A ver Si es ¿No? No No Quiero ir mañana Leoga A ver Voy a ir Ya tienes bastantes Ya es enfermo Para mí Que el contacto Con mucha gente No te ayuda No te favorece Saludas gente Eres muy afectuoso Te pasan la gripa Pero no te guardas En tu casa Andas a la calle Te hace pata de perro Todo el día Hoy no vas a ver A tomar un café ¿Quién lo quiere El guarón El güerito Este ¿Tú me quieres? ¿Quién me quieres? ¿Quién? Guiloy Celosón Eres un celoso De miércoles No soy celón ¿Tú sabes qué? Ven y despídense Tienes mucho Que no te despides De tus palabras Sexy y bonitas Antes de ir a otra vez Lo bueno siendo breve Es doblemente bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video